Ya después de muerto, ya después de muerto, ya después de muerto, no todo es inmueble. Una tumba fría, eres la que te saldrá, se acabó todito, se llegó el final. Aquellos amigos, que de tiempo y cero, aquí está mi mano, esta es mi amistad. Todo es puro cuento, que una cosa extienda, pura hipotresía, pura faltería. Aquellas mujeres que decían llorar, eres tú mi vida, eres tú mi amor. Les tocó en el ojo, un ratito al macho, y luego al que sigue, se acabó el dolor. No te andes brillando, por un fuerte abrazo, que te da un amigo, por el que apretó. Amigo es un beso, que traigas contigo, ese sí te saca hasta de prisión. Ojalá y no pase, por una experiencia, de la que te digo yo de esta canción. Se siente muy gallo, y únete de brazo, en quien tú creías que eres ilusión. Que se ponga en saco, aquel que bien le cae, y que se aladice en su poder padecer. Que te gusta las gallas de todos colores, aquí está el pastel, vengan a coger. La primera vez que le canto, compra un discípulo más de Chalino Sánchez.